Yo, Juan Juan Dice que eres guapo y no eres nada Tú lo que eres un canfanfaranfa Vamos en la casa llena en la calle te dejamos Tú lo que eres un canfanfaranfa Se hacen los locos solo en el barrio Fuera de eso rana y guacamayo Mamá guapea lo primero de mayo Tú eres guatacón de jefe sector del barrio Porque a mí no me vas a engañar No me vas a intimidar Lo que yo sé de pie es que tú cogeas Te metas conmigo evita tus problemas Dice que eres guapo y no eres nada Tú lo que eres un canfanfaranfa Que tú no respetas a tu mamá Ni a tu papá Tú lo que eres un canfanfaranfa Dice que eres guapo y no eres nada Tú lo que eres un canfanfaranfa Guapo en la casa llena en la calle te deja dar Tú lo que eres un canfanfaranfa Yo a ustedes no les creo nada Yo a ustedes no les creo nada Yo a ustedes no les creo Pero tú te devuelves cara El misterio Tú eres más mono que en serio Esto es que en serio Cuando se caliente la pinta Me voy a poner fuera de vista No te me hagas de la tinta Que tú corres más tu saíngo Dice que tienes un combo Yo no lo veo Yo no lo veo Yo no lo veo Yo que hablo mucho poco hace A ti te gusta que te pongan el dedo A mi no me importa lo que hagan my friend Y el que me ofende es un bombo clan Tú te hace guapo cuando toma na' ma' Tú lo que eres mucho y pluma na' ma' Y pa' resolver el problema andan en guaras Porque solitos son una rana Cogiendo golpes de Santiago a La Habana ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Ah Tú lo que eres un manfanfanfanfan Ya tú no respetas a tu mamá ni a tu papá Tú lo que eres un manfanfanfan Dice que eres guapo y no eres na' Tú lo que eres un manfanfanfan Guapo en la casa y en la calle te deja dar Tú lo que eres un manfanfanfanfan Guapo en la calle te voy a pagar la luz